Una invitación abierta para que la comunidad colegial y la de todo Puerto Rico disfrute del arte. De eso se trata la Agenda Cultural del Recinto Universitario de Mayagüez, que este semestre cumple su tercer año. La Agenda, que coordina el Comité de Promoción Cultural del Departamento de Humanidades adscrito a Artes y Ciencias, contiene una extensa variedad de ofrecimientos artísticos, hasta para los más chicos. Es la primera vez que la Agenda se plantea una serie completa dedicada a los niños. Habíamos estado experimentando con actividades puntuales por semestre, siempre son actividades muy exitosas. Todos los terceros sábados a las 11 de la mañana hasta abril vamos a tener una película extranjera para niños y vamos a tener profesores, humanistas, para conversar con esa pequeña gran audiencia, para exponerlos a otros códigos. Por supuesto, la iniciativa se compone de una serie de eventos como exposiciones de arte, conferencias, películas, obras de teatro y hasta una presentación de ballet, tal y como explican los miembros del comité. Vamos a jugar un poco con el número 3, porque tenemos tres grandes bandas, tanto el ciclo de cine, nuestro habitual cine bajo las estrellas, que este semestre lo volvemos a llevar a la Plaza de Colón, un trío también de exposiciones de arte y un trío maravilloso de artistas que hemos calificado, le hemos titulado con el sugerente título de Artífitres. Tenemos tantas cosas, tanto cosas como de estudiantes que vamos a estar haciendo con ellos, como cosas que nos vienen de San Juan, cosas que nos vienen internacionalmente. Es la primera vez que vamos con los estudiantes al Yahués. Un proyecto en colaboración con Casa Cruz de la Luna se llama el Marqués de Sade Le Teme a la Mar. Y estamos explorando tecnología, la producción de la palabra, de lo escrito en escena, mucho juego de cuerpo, mucho juego de voz, mucho juego de cómo podemos interaccionar con las máquinas. Se organizó este curso en donde los profesores pues tratan de reflexionar sobre este concepto de lo africano y tratar de ver si en realidad eso es un concepto sobre el que se puede trabajar más profundamente y entonces pues ellos van a explorar las diversas influencias africanas en la música popular puertorriqueña, en la cultura puertorriqueña. La agenda también ha convertido al recinto en un espacio de mini residencias para los artistas y creadores que participan de sus actividades. Doy por ejemplo el éxito que ha tenido la serie de cursos cortos abiertos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. El semestre pasado tuvimos a Martorell, a Francisco Catalá, este semestre Zoraida Santiago. El colegio se está volviendo un lugar no tan solo de base a la cultura, sino un lugar de conversación, un lugar que ya trasciende la mera gestión y se vuelve pues un sitio de donde están surgiendo propuestas estéticas, sobre todo propuestas de vanguardia. Las actividades iniciaron con una conferencia dictada por el profesor Rafael Jackson, quien también es integrante del comité organizador de la agenda. Para Prensa Room, en la Cámara Samuel Crespo, reportó Asyadez Vélez.